muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido a mi canal y les traigo este nuevo vídeo desde aquí desde el lugar bien hermoso un lugarcito bien bonito aquí desde el puerto de la libertad aquí en el salvador lo que es el sur city así es de que bienvenidos a un nuevo vídeo muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches les saluda el vice el viejo estamos desde sur city en la libertad para donde me van queremos entrevistar aquí a una señorita que anda con nosotros no sé pero está fuerte el sabor está fuerte el sol dice está muy fuerte así de que vamos a ver qué es lo que que es lo que encontramos por este este lugar vamos a ver qué es lo que encontramos vamos a ver hay una línea quizás que está remodelando o no sé qué es lo que están haciendo o pintando quizás porque se siente el olor a pintura pero se ve de qué ahí se ve de lo que son los los juegos mecánicos así es a que andamos pues bastante turistas también vamos a ver si nos comemos un pescadito por ahí porque ya ya nos dio hambre acompáñenme acompáñenme vamos a ir allá desde el muelle vamos a ver si vamos a ir así es de que síganme 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 qué les parece qué les parece sunset park mire sunset park sí ahí están pero no sé si verá acceso para entrar hay acceso para entrar hasta las dos abren ah ah pues sí gracias vamos a ver qué bonito está bien bonito que tiene que darle bastante mantenimiento porque si no la misma la misma salita el mismo salitre desde del del mar pues daña estuvimos cotizando el precio de la comida y aparece el pescadito y pescaditos de 10 de 13 de 16 hasta de 20 dólares el pescado que pueden pasar sí pero yo me voy por acá mejor qué bonito y y ¡Vamos! 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 Es que andan bañando unos muchachos allá ya son pescadores o no sé, o surfistas o simplemente suristas que no pueden bañar pero ahí se ven así es y se... se ve que el sol está un poquito fuerte ¿verdad? para venir a trabajar acá ¿verdad? si yo por eso... soy un tipo, mirad, es tantas personas están para allá serían... pescadores quizás los sombreros a dólar, a dólar, a dólar a dólar sitio a dólar city sí veanlo, veanlo, veanlo así de grande o de pequeño tan bonito, ¿y a cómo los tiene? son así como... ¿la gorra? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ahí están las gorritas, también baratas, baratas vamos vamos estos, gracias vamos a andar re retito cuando ya nos soportemos el sol vamos a venir a comprarle jajajaja 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 no es que... los que no estamos acostumbrados o que? no está buena gracias paga jefe jaja no es barato aquí andamos gente desde la ciudad del pescado y el marisco Sur City se siente el aroma pero ahí no es para comer para ir para ver si podemos ir vamos a ver que dicen ustedes vamos a ver madrecita querida mil perdones que por esta traidora bueno nos encontramos en el mercado el mercado de marisco ¿quiere probar de eso? de eso Ah, pero aquí está bien bonito, así como está. Ah, es el chacalí, le tomo. A ver cuánto debe valer. Y ya. Y ya. Que rico. Y ya. Para acá, para acá. Vamos, Mariano. Para acá, para acá. Vamos. 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 Gracias. Vamos. Vamos. Estefan. Vamos. 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 Tchau. Vamos. Vamos.